Muy buenos días, mi nombre es Miguel Schuch, somos originarios de Plotonicamá, estamos en Nueva York desde 1993. Desde que llegué a los Estados Unidos trabajé para una pastelería italiana y desde ese entonces me gustó la repostería y en ese entonces apareció una receta italiana similar a la mezcla del pan guatemalteco. Entonces lo fuimos trabajando desde ese entonces hasta llegar al punto de sacar una receta perfecta que es ahora el pan guatemalteco. Fueron varios años de mucho experimento hasta llegar a la receta que actualmente tenemos a la venta. Desde hace ocho años surgió la idea de empezar a elaborar un poco del pan guatemalteco, tratando de traer un poquito de nuestra cultura. Desde ese entonces empezamos con un amigo en un restaurante, yo haciendo lo que es la panadería y él en el restaurante. La gente nos aceptó muy bien y desde ese entonces servimos a las tiendas en los condados de Brooklyn, de Staten Island, de Bronx, de Queens. Tres panaderos y yo elaborando el pan. Prácticamente es una panadería familiar, ya que están involucrados mi hermano, mi esposa, mis hijos, trabajando en familia. Y desde nuestra inauguración, que fue el 8 de julio, hemos tenido la oportunidad y la suerte de conocer a nuestra gente que nos ha visitado de varios lugares. De Ohio, de Carolina del Sur, de Long Island, de los tres condados, de Bronx, de Staten Island, de Brooklyn y de Queens, que ha venido a probar nuestro producto. Estamos ubicados en el área de Bensonhurst, de Brooklyn, en la 71-17 de la 20 avenida. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la noche y domingos, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. A todo matemático que ha dejado su país, a pesar de las dificultades que encontramos acá en los Estados Unidos, es posible realizar un sueño. Este país es un país de oportunidades que me ofrece... Las puertas están abiertas para cualquiera que quiera soñar. Le insto a cualquier paisano que siga adelante, que se esfuerce, que siempre y cuando ponga a Dios primero en cualquier sueño, que Dios lo hace realidad. ¡Gracias! Gracias. Gracias.